Listo entonces compadres, déjenme ver, ya estamos, ya estamos me parece, efectivamente, ya estamos en directo, socios, bueno, como ven en el título, hoy vamos a estar jugando el bendito Call of Duty, el Warzone, vamos a ver que tal nos va, o sea, porque igual, ahorita mismo, ni siquiera con el juego abierto, o sea, por alguna razón tenía un poco de lag en el stream, pero, pero bueno, vamos a probarlo ahorita, igual ustedes ahí en el chat me pueden avisar si está todo bien, si ven todo correcto, tengo un momento para subirle el volumen al máximo, perfecto, vamos a meternos a unas partiditas de Wards para ver que tal, Estoy ahorita comiendo unos fideitos instantáneos porque no me alcanzó para comer algo de noche Hola primero, Marco, que tal socio, gracias por estar por acá, como están socio, se ve todo bien en el stream, si se escucha todo, me pueden avisar igual por si acaso no estén escuchando algo, no sé Eh, por cierto, ya compré el cable LAN este, ya, Jeremias, hola, que tal socio, gracias por estar por acá, hoy voy a estar jugando Warzone por si acaso, así que, ojito con eso, ay, tenía que darle a jugar, tenía que darle a jugar y yo ahí todo menso esperando, perfecto, vamos a quitar Discord porque tengo una tecla asignada aquí en el ratón que, o sea, me, 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 me despierto prácticamente, cierra la trompa, dice esta Natalie, oye, cierto, les quería enseñar, mira esta taza súper bonita, Súper, súper bonita, me la compré como por 6 latas, está todo chévere, todo Belén, mis soles, gracias, mafera, tremenda, tremenda guayaca tenemos por acá Eh, y bueno, vamos a ver que tal nos va el Warzone, loco, eh, vengo a molestar al streaming, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Cómo que molestar, socio? Habla bien Eh, espero se vea bien, espero se vea bien, la verdad, y podamos jugar el bendito Warzone, loco, porque ya una vez lo intenté hacer en directo, pero fue antes de tener la tarjeta de video, ahorita no sé qué tal me vaya a ir De hecho, esta es la basura, loco, que siempre me jode, instalando shader para optimizar el rendimiento del juego, loco Desde que tuve la primera vez esa vaina del Warzone, loco, está descargándose esa huevada, yo no sé, yo no sé qué es eso, loco, pero es que Espero hasta que se descargue completa al 100% y por alguna razón empieza otro, yo no sé cuántas de esas vainas son, loco, pero Es que eso, esa tontera nunca se acaba, loco, del shader Ve, esa tasa demasiado bacán, demasiado, demasiado bonita, ella es gigante La plena que parece, eh, sopero Perfecto, eh, lo que sí no sé es esto Eh, no sé cuál se supone que es el campo abierto, el, que, es que, mira, uno dice resurgimiento, renacimiento, que es esa huevada Yo no sé, yo no sé, yo creo que puntos para devolverlos más rápidamente, dice Sobrevivientes, compañeros caídos, coincidimos un punto, eh, vamos a, ya, no, no sé si sea eso, loco, pero espero que sí Porfa, avísenme en el chat si se ve todo bien De verdad, eh, espero, espero no vaya, vaya fluido el stream ¿Cómo que será la tromba pelada? Yo te estoy comiendo Como me da la gana a mí Ahí, ándale probando y saber qué tal Sí, y de hecho los gráficos ahorita están en lo mínimo Así que no le puedo exigir más a la computadora Si es que ya me he balagueado, ya definitivamente no podré jugar Warzone en directo Pero, eh, según probé hace rato, eh, la configuración que tenía y todo, pues estaba bien Estaba bastante bien Ya estoy escuchando una balacera por ahí, pero Ay, 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 aguanta, aguanta, aguanta Que ya empezó, oh, que tiró Ah, no, 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 todavía no Hola, mi amor Voy a caerle en su cola, mi bro Ay, 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 eh, eh Oye, pero si apenas está aterrizando, miserable Perfecto, vamos a lanzarnos rapidito, loco, que aquí está esa zorra que nos mató hace rato Aquí está esa zorra Hijo de su madre y se mata para rematar No, man, yo quería Yo quería darle de madracha a ese miserable Esa tasa de Batman, eh, es toacán ¿Cómo? ¿Cuál tasa de Batman? Hola, Seraya, gracias por estar por acá, socio Vamos a ver qué tal está el bendito guard ¡Uy! Tenía un plato aquí debajo, loco, y no sé en qué momento Cuando lo traje, loco, te lo juro A ver, vamos a ver qué tal Oye, pero esto no es todo el mapa, ¿o sí? Pero es surgimiento, ¿qué es esta monta? No, no se puede Ay, no se puede pasar liderazgo, vamos Oh, no, 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 no Los aviados caídos volverán siempre que permanezcan con vista Consigan puntos para que vuelvan más rápido Perfecto, perfecto Aterrizamos, pero de maravilla Vamos a ver qué va a... ¡Uy! Pero, métete, por favor Ahí está, ahí está, ahí está Uy, gracias Eh, listo, listo, listo Vamos a ponernos toda esta... Toda esta vaina No tenemos ahorita armas, así que Ojito con eso Ojito con eso Eh, ¿qué es esto? Me gusta, me gusta, me gusta Perfecto ¿Dónde está nuestro aliado, por cierto? Como que se traba chance Sí se traba Se está trabando el stream Alguien me... Oigan, sí se queda un poquito, dice No, ¿en serio? O... Déjame probarlo a 30 FPS O sea, tampoco se vería mal Tampoco se vería mal Puta, qué hueva, loc Me hubiera gustado Me hubiera gustado Ay, no ¿Sabes qué es lo peor que no? ¿Dejó su like, Hugo? Gracias por el like, eh, mi estimada Me voy a dormir hasta mañana Dale, dale, cuídate, socio ¿Cómo cambiaba eso? No recuerdo cómo cambiaba La vaina esta de... Ay, qué hueva Pantalla completa En ventana, a ver, vamos a ver A ver, en ventana Man, está yéndome fatal ahorita Sí, creo que sí, creo que sí Me está yendo fatal Mil disculpas, locos Ah, no puedo bajarle más ¿O no me dejes bajarle más? Plan que va trabado, loco What the fuck? ¿Y esa zorra, loco? ¿En qué momento salió? What the fuck? No sé, me dicen aquí, loco Pero fue sin creer Uy, aguanta, aguanta, aguanta Nah, qué hueva Qué hueva Es un juego que requiere de demasiada PC Algunas PC para Warzone y otras para el stream What the fuck? Ahí sí ya no Ahí sí ya no, corazón No, sí, no le puedo exigir mucho a la PC No le puedo exigir mucho a la PC Nos pasamos entonces al bendito... ¿Será que nos pasamos al... Al... Al Black Ops 3? Sí, porque... Ya decía yo, loco Y es que aparte esta mierda, loco Esta vaina de... El supuesto Shader, loco Que me va a... A... What the fuck? ¿Cómo que estoy iniciando? Ni siquiera tengo el juego No quiero salir Mira, es que hasta se me traba en la bendita pantalla de inicio, loco ¿Cómo se supone que iba a ir bien el juego? O sea, es que hace rato lo probé Y yo según lo veo bien O sea, según esta vaina yo lo veo bien Pero me dicen que en el stream Eh... Me ha... Me ha... La guiada Entonces ahí sí, bueno ya Ya no es culpa a mi, bro Lo intentamos, socios Lo intentamos Deja ver si igual aprovecho para cambiar el título Tengo un momento Eh... Perfecto Vamos a... Oh... Pero de 3 Perfecto Ya está Voy a cambiar el título y toda la vaina, loco Para... Para que no vayan a pensar que es tremendo Cristo del rompecucas dejó su like, Hugo ¿Qué tal? Eh... Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar por acá Ya llegó el espantaviejo Así veo Me extrañaron Hola, Agustín De los backyard Digan ¿Qué tal, socio? ¿Cómo estás? Eh... Gracias por estar por acá Una disculpa Si se me... Si, si Tuve que sacar el warzone O sea, yo lo veía bien Yo lo veía bien Pero... En el stream sería súper trabajo Así que no iba a jugar eso No iba a jugar eso Bueno, pero igual Dale, Agustín Mételes plomas Bueno, ya no No, no O sea, si quieren Podemos pasarnos al multijugador Del Black Ops 3 O podemos jugar el modo zombie ¿Qué dicen ustedes? ¿Modos zombie o black o... O cual modo de juego? Mmm Que delicia, mi bro Que delicia, te lo juro Eh... ¿Cuánto pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Suena raro ¿Suena raro? ¿Cómo que suena raro? Ah, qué suena ¿Qué hiciste hoy? ¿What? ¿Qué acaba de pasar? No, no entendí ¿Hola, hola, hola? Suena fuerte, dice ¿Hola, hola, hola? Ah... ¿Pero qué? ¿El micrófono? A ver, lo voy a bajar ahí Lo voy a bajar ahí Hola, hola, hola Pues sí, sí La verdad es que Se nota que Que se le subió algo Al bendito micrófono Pero no No tengo idea ¿Pero solo el micrófono O el audio del juego también? No, sí El audio se elevó, dice Pero está bien Ah, ya está bien Ya está bien Ah, listo, listo Eh... Bueno Ahora sí No, es que le tuve que bajar No sé qué pasó Pero bueno ¿Quieren que juguemos el multijugador? Eh... Como la vez pasada Para toparnos con 3000 hackers Que nos juegan la partida O vamos al modo zombie Eh... Y no sé Ahora ya no se le escucha mucho A la bestia loco Sí Ahora déjame ver Eh... Hola, 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 hola Ay, no sé por qué se me desconfiguró todo Espérate, hola, 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 yo creo que ahí, no sé Intenta, dice Ah, ya, ya, ahora sí Díganme Díganme si se escucha bien Si se escucha muy bajo Ay, 200, loco Ahí ya, dice Listo, listo, entonces ¿Jugamos multijugador o el modo zombie? Avísenme ¿Cuál de los dos quieren que juegue ahí en el chat? Porque, no sé El multijugador está plagado de De hackers Igual, pasamos buenas partidas la vez pasada Entonces, no sé de qué opinan ¿Jugamos multijugador o qué pecs? ¿O modo zombie? Díganme, díganme Ahorita mismo, loco O no sé si el modo zombie podríamos meternos, pero a partidas multijugador Para jugar con otras personitas Pues, no sé Los típicos mapas estos de ¿Por qué no ambos? Dice Bueno, está bien Podríamos probar Ascension Pero, no Espérate, no quería iniciar Ay, pobre miserable No quería iniciar todavía Quería meterme al multijugador Creo que le puse solo player Qué hueva Igual hay que ver Qué mapas se meten más Porque suele dar la casualidad De que Ya este juego está demasiado botado Y no suelen haber tantas personas jugando ciertos mapas Val Royale Es que esto no hay acá Val Royale no hay acá en el Black Ops 3 Por desgracia De un Val Royale No sé si descargarme el bendito Fortnite Porque tengo entendido que ya activaron el modo este De combate Sin construcción Y ya me interesa un poquito más el juego Pero No sé qué opinan ustedes No sé qué opinan ustedes ¿Será que me descargó el Fortnite? Igual soy medio manquito Pero Pero ya con el modo Sin construcción Siento que ya podría ser al menos algo En esas partidas Loco Eh Denme un momento Vamos a buscar Ah Join Public Aquí está Perfecto Déjame ver Eh Vamos a Ascension Vamos a ver si Podemos invitar a alguien Searching for game Dice Eh Oh Perfecto Nice Nice Buena Buena Al parecer hay alguien Hablando Así que Me parece que vamos a mutearlo Vamos a mutearlo solo por si acaso Que no quiere que me vaya a flamear No mi pana dice Lo mandan para el Gulag Dice Pues Si le quieres Eh Bájatelos Dice No Si No estaría mal No estaría mal Lo mandan para el Gulag Siento que si estaría chévere el bendito El bendito Eh El Fortnite Hay que Hay que probar igual Hay que probar Si me gustaría Jugar Alguna de Spina Nice Mira ve Tenemos uno Dos de nivel Dos de nivel Dos de nivel Activa Juan Francisco Gracias por el like Gracias por estar por acá Ascension ¿Le di yo? ¿O quién le dio? ¿Cuál es este? Eh Bot Hero Dice Para Ah Para teletransportarme En algún lugar Random Del mapa Está chato Ah Dice Esa PC del gobierno Corre buscaminas Todavía no ¿Qué? ¿Qué tenemos ahorita? Hay algo en la pantalla ¿Qué tienen estos miserables? Es que yo creo que son hackers Yo creo que otra vez son hackers Nos estamos topando con un puro hacker acá en el bendito Black Ops 3 Porque esa era pantalla No lo había visto A lo mejor hice a un chicle Pero Saben que yo no tengo esas cosas Yo no soy No soy hacker Cuidado que se va a activar esta huevada Y no puede hacer daño Uy No puede hacer daño Hola mi amor Uy Ah Nos dieron El sueldito Está chato Perfecto Vamos a ver ¿De dónde salen estos zombies zorros? Hay que tener cuidado Ya tiene seis mil Nah Nah Eso 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 hack Eso hack Eso hack ¿Cómo que ya tiene seis mil? Ya tienen siete mil puntos Loco ¿Qué diablos? A ronda dos eso está imposible Drogas duras La plan que sí Oye Está Está Tiene siete mil benditos puntos Loco ¿Qué pasa pelado? Abre tú Pues miserable Todavía que tienen un montón Un montón de plata Se ponen tacaños Loco Joder Tu madre Oye ¿Qué armas tiene? ¿What the fuck? ¿Esa arma? Ya tiene una mejorada Nah Oye Me sorprende Cuántos hackers Hay aquí en el bendito juego Loco Te lo juro O sea ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos hackers? ¿Qué acaso no disfrutan el juego? ¿Con su dificultad nativa? ¿Qué tiro? Yo no entiendo Mira Mira esta partida Ya no Ya no Ya no Por completo Yo soy el único Que está Está valiendo otro Bueno Y el compañero Este Que creo que abrió Todas las puertas Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué quiere este miserable Loco? ¿Anda Anda Hace rato O que anda Pegando ahí No sé Una Monda Ah Es que quieren hacer El easter egg Me parece Me parece que quieren Hacer el easter egg Pero Yo no tengo entendido Muy bien Cómo se hace Esa vaina La plague Está bien raro Y ahorita Si no va trabado ¿No? Espero que no Uy Aguanta 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 de lag según veo, porque alguno, o sea, no suele, uy veo que no suele estar tan fluido que digamos uy, 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 se empezaron a morir ya, loco ya, ya no es culpa ya no es culpa, bro, o sea, yo quería hacer todo lo posible para ayudarlo, mi pana, pero uy, me parece que usted no se quiere dejar ayudar uy si lo salvan, loco estaría bacán estaría bacán que lo salvaran no sé, va a repiola dice, la verdad que sí no se preocupe, mi estimada, dice, anda más trabado un estudiante de filosofía no, no, o sea, yo digo lag en el servidor, en el este, me parece que está medio lag ¿qué pasa con ese pelado? hasta que hace cosas medias raras, loco si, yo creo que ya andan haciendo cosas de hacker, no sé ¿qué está haciendo? ah, ese era el que se murió, de hecho el o sea, para matar de hacker, loco son re mancos, loco listo, uno menos vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí chao, zorra nos vemos a mi miel, socios vamos a ver cómo cómo podemos ayudarles, loco a hacer el benito easter egg porque te juro que yo no sé te lo juro ¿de dónde sacaron esas armas, loco? de verdad que me sorprende, loco la cantidad de de vainas oh, lo ves que yo no había visto eso te lo juro que yo no había visto eso man, qué chucha con estas partidas, loco dan miedo yo no voy a abrir, eh hay un caremonda, loco que tiene 12.000 puntos, loco yo ni loco abro esa tontera hay que lo abra que lo abra su mamalo perfecto me parece que va a dispararle al bendito al bendito me parece que es como una especie de Raygon me parece nice Ringo, qué maldad dice ah, verdad es verdad es verdad tenía esa duda what the fuck, loco estaba acá en Raygon Mark II, loco está chéverísimo, loco está demasiado pro esta arma me gustaría tener la Juggernaut pero desconozco en qué sitio está sí, pero va va medio va medio uy aguanta, aguanta va medio lag espérate un momento ay adiós 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 sé que la mejor la mejor estrategia sería juntarlas, loco pero es que ahorita siento que están saliendo demasiado zombie siento que están saliendo demasiado demasiado zombie perfecto perfecto hay uno con 7000 puntos yo tengo también 7000 así que no está mal eh ¿cómo vamos haciendo esas vainas del Icteric, loco? no sé qué hace no sé qué hace pero está chistoso eh déjame ver cuánto ping tenemos, loco tengo tengo 180 con razón con razón tanto bendito ping pero ¿por qué tengo tanto? ¿en qué servidor me tengo que meter para chupokukas a misilio? creo que mandas como huevito no sé no hay nacida de ese me suena como a eso ¡ah! aquí está la Jugger qué buena aprovecho para irme ¿es ronda normal o...? ah no sí es ronda normal pensé que ya salían los monos es que para los que no sepan en este mapa hay unos monos que bajan o sea bajan de no sé una especie de poetes y bueno lo que hacen es destruir las máquinas de bebidas que uno tenga entonces ya pues si las logran destruir te van a quitar aguanta si las logran destruir te van a quitar todas tus bebidas no hay quiero 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 viuda negra loco plan que esta esta arma está rota loco ¿el águila tiene módulos lunares what the fuck hicieron un logro ¿qué logran hicieron? ¿cuál es el de...? que ya habrán conseguido esa vaina de... de... del... del ICTREC ¿será? a ver a ver a ver a ver yo quiero ver esa vaina mira cuando cuando vayan a lanzar esa vaina loco le vamos a disparar al cohete para que se caiga vamos a dispararle al cohetito para que se caiga man corra eso me iba a revelar loco ¿qué te digo? llevo hay uno que lleva 20 de ping loco ese man debe ser dios te lo juro necesito que lancen el cohete oh ya va a lanzarse ya va a ser lanzado a dispararle a dispararle a dispararle a dispararle buenísima ya está esto se supone que es parte del ICTREC esto se supone que es parte del ICTREC y aparte aparte de esto tengo entendido que hay que aguantar unas rondas aquí hay que intentar aguantar unas rondas acá así que va a estar un poquito jodido pero nada que no se pueda hacer obviamente listo ya acabamos con el bendito cohete ese medio raro hay que esperar nomás que vengan estas horas para ver que dice diles que te oxen dice para que te manden una pizza oh que rico yo si quiero una pizza loco o sea que si te oxen te mandan pizza así si loco así si así si se antoja perfecto no tengo entendido muy bien cual es el plan ahora de los chicos estos porque se supone que tenemos que ir hasta acá esperen un momento que asco ringo un arma que te tiras el moco dice de mico que está ringo que chuche man el mapa se ve hermosísimo what the fuck casualmente estaba viendo acá loco y sale la bendita caja hacia mi que raro no puedo tener más buena suerte loco ay justo justo me tocan armas del carajo loco ya decía yo esto no se ve mal esto no se ve mal ojito hola hola Dayan Felipe que tal socio buenas 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 noches como están compadre uy espérate un momento que pitulín grande dice ah ya decía yo oye no será que no será que la bandida amayito por decir esa palabra loco porque imagino que igual es un insulto o no gracias gracias por seguirme dián felipe silba arriero tqm gracias por activar las notificaciones mi pana y por seguir la página como estas estamos ahorita creo me parece que estamos intentando hacer el bendito easter egg de ascension pero no sé es que no estamos en la misma partida hay que tener cuidado hay que tener cuidado que ya vienen los monos hay que tener cuidado que ya vienen los monos miserables esos ni te vas a acercar condenado ni te vas a acercar pedazo de monda mono la parrilla dice uy desbloqueo un logro al parecer espero espero no vayan no vayan por la viuda negra loco sáquese miserable por favor que no toque la viuda negra que no toque la viuda negra no creo que oh se acabo ya se acabo oh buenísima se acabo no no viuda negra loco viuda negra no que menso loco no man que tarado esos manes loco pero como es que no pueden defender una una simple bebida loco nos hubieran dado una bebida gratis que hueva solo tenían que defender una cosa loco y no lo hicieron desde cuando hace los directos dice ya llevo dos años aproximadamente ya llevo dos años ay estos changos loco ay me dio hipo no pudieron defender una sola estación loco a ver déjame ver igual acá acá ya está totalmente libre me parece alguien está gastando como 10 puntos acá loco no sé qué están haciendo entonces cuando uno dice pues significa yo creo que la banearon a Mayito déjame ver qué dice yo creo que la banearon a Mayito o sea porque no que habrá sido o sea porque se quedó callada acá Mayito y cómo no me avisas pero como Dayan Felipe quién quién eres compa ahí sí no entendí ahí sí no caché como te tengo agregado en Facebook o qué baneame a mí no 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 como que banearlos a ustedes no a mí bros ay jesus bueno sigue la caja de este lado pero yo creo que ya tengo una buena arma me parece que ya tenemos una buena arma no no dispara mal no dispara mal disculpe estaba ayudando no 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 se preocupe pensábamos que te habían baneado Facebook por decir esa palabra que decía en serio te instalaste si llegas de juego efectivamente loco bendito wardson bendito wardson te lo juro bendito wardson o sea yo pensé que que iba uy que iba aguantar el bendito juego loco pero al parecer en stream no me va bien en stream no me va bien man esta arma está épica loco pero es que está está te hace demasiado lento te hace demasiado demasiado lento ay yo pensé que a Jan Felipe me conocía no 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 me paniqué me paniqué no es que como dijo ahí como de que no le avisé y yo what a que se refiere facebook a mi me respeta si veo perfecto vamos bastante bien según veo no nos han bajado no hemos ido una vergüenza para el equipo al parecer así que yo creo que está todo bien me parece igual que estaría acá si ya empezamos a hacer el bendito easter egg pero creo que tenemos que estar todos aquí en esta zona me parece que algo tenía que ver con un reloj que hay por aquí pero no lo veo ahora al parecer bajaron a uno vamos a ver si lo podemos rescatar a esa zona si no a llorar a la llorería perfecto vamos a rescatarla aprovechar aquí esta zona listo activa la campanita efectivamente activa la campanita y recuerden compartir el directo y dejar una reacción si es que pueden hacerlo bueno cosas nuevas me compré una tacita de Deadpool bastante bonita miren esa belleza está bastante acá a la bestia me paniqué por un momento ve al exit gracias por eso te de estrellas gratis sola te amo high much como que estrellas gratis man porque a todo el mundo les regalan estrellas y a mí no a mí nunca me regaló estrellas y yo sigo streamer yo sigo streamer y yo no entiendo por qué no regalan estrellas también perfecto me parece que ya están corriendo cuidado que ya están corriendo no te distingo pero has conseguido un seguidor fiel de zombies también te gusta bastante el modo a mí me encantaba loco o sea obviamente el modo historia en los Call of Duty está chato loco pero es que el modo zombies es increíble es una bendita locura aguanta aguanta es que no tengo quick no tengo quick Pamela que tal gracias por estar por acá en el directo ay revive por favor uy what a poca activaron acá ay maten el zapatucho cuando hacen un directo de origins o estaría bacán aunque no me sé los easter eggs de ahí yo solo había jugado antes de black ops 3 jugué el black ops 1 entonces no tengo ni idea del bendito easter egg de allá pero no estaría mal a los años famelita a los años bueno no ella ocasionalmente suele pasar acá al stream porque facebook no me da estrellas gratis a mí ni idea ni ya me banearon dice son la opción de compartir en serio me banearon la opción de compartir no joda probó que chucha está medio raro ya podemos porfa hacer el stream es que me parece que tenía que salir el reloj acá man que chucha con ese man que muere y muere y lo pero es que es uno de los hackers sabes o bueno no sé si sea el hacker loco pero es que al principio de la partida loco tenían 5000 puntos obviamente eso eso da una mala señal aunque no sé si sea un power up de algún chicle es así a veces me meto tus directos por eso por eso acá sí acá sí sí ya la vemos usualmente pero digo el 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 dice que hace tiempo no te veía reclama tus 75 estrellas gratis dices te sale claro si te sale claro yo la verdad ni sabía ni sabía que había estrellitas gratis mira sigue muere muere ya que alguien más de la viva mejor uy esta es una escopeta uy esta es una escopeta loco esa es hermosis que pasa si me meto en el pollo negro al parecer nada vamos a activar igual por si acá se salga otra cosa prosada perfecto vamos a aprovechar a usar esta madre no esto no es una escopeta ay esta arma es una basura perfecto perfecto ya muéranse cerrar adios nos vemos papá papá déjame curarlo ay 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 uy que me matan aguante aguante uy ay ay ya y si que alguien más la vea porque yo no tengo yo no tengo uy por dos nice man que pasa por que se están muriendo tanto loco te lo juro que me sorprende o sea tenemos tantos tantos benditos bonificaciones ahorita como para estar muriendo a cada rato muchas gracias mi estimado maría jose pinca y manito gracias por compartir el directo si por recuerden compartir el stream y si pueden dejar su like estaría también bastante bacán ay esa esa vaina chimba loco que me dieron de de power up loco que hueva te lo juro ernesto antonio gracias los antiguos de la garcia moreno así bueno superiores a nosotros sería obviamente andrea salinas kisi y alison pero ellos no los creo que no los conocieron no sé me parece que no diane felipe silva arriero por compartir diane felipe gracias por compartir entonces no has jugado el black ops 2 eh no 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 lo llega a jugar socio como se puede morir con monos what the fuck los monos apenas te dan un golpe nomás ojalá mañana me den más estrellitas era para guardar y no usar las todas no fresco fresco bro no te he podido ver no no te preocupes bro frescas es que igual yo he estado un poquito ay monos carechimba no creo que no tenían ni siquiera que tocar la máquina loco para hacer bien el internet me parece no sé no sé si era así esa vaina monos carechimba loco me me agarró la maquinita perfecto vamos a ver donde hay otro de esos monos que está haciendo este condenado vamos a ver analizar que está observando que está observando mi pana man tiene un arma bacáncísima loco que está haciendo no entiendo como no ha jugado Buriet entonces es que te digo no ha jugado el Black Ops 2 no ha jugado Buriet aunque sí lo he visto obviamente sí lo he visto es el que Buriet se quedó se había quedado FK es la vaina este miserable loco perfecto tenemos un nuevo nivel desbloqueado me parece que ya podemos intentar mejorar algún arma vamos a mejorar esta a ver qué tal yo ni me acuerdo lo que hago ayer en C no me acuerdo de la people no ya sí ya sí se fueron cuando terminaron séptimo no yo yo sí me acuerdo de ellos obviamente ellos eran chéveres es sacremontal yo no sé qué le pasa loco yo creo que ya no sé me da la impresión de que ya se fue FK nomás espérate un ratito cómo lanzo esa huevada ay no ay qué menso no usé el power up qué hueva ay qué bruto bueno tengo otro tengo otro está bien solo que me gustaría saber ay no la acabo activando era broma ay qué menso loco uy uy man salió dos veces esa vaina está raro eso bueno 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 man qué le pasa a los zombies mira eso qué les pasa no entendí loco te lo juro que no cacho que y ese ese ya definitivamente se quedó FK ese ya se quedó FK pero aún así me parece que el compañerismo uy no no compañerismo al diablo loco ya se va el carajo ese man se va el carajo se va el carajo no 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 primero estoy yo mi pana primero estoy yo uy qué repajero loco no no ya se fue el diablo ese man no es posible ayudarlo uy solo me dieron tres golpes loco what the fuck espérate un ratito déjame bueno ellas no cuentan mucho la verdad o sea bueno es que yo yo sí yo sí igual terminé creciendo con ellas pues me da la impresión de que me van a dejar morir no man no 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 uy gracias mi tío te lo agradezco mucho man si pudiera no no iba a decir algo pero mejor no eso eso para después eso para después yo ya le he jugado el primer mapa de black ops ah ya entiendo 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 no ay qué hueva bueno buena 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 al menos se llevaron a esa tontera uy aquí sí me iban a corralar toditos loco mejor que me ayudaron loco porque tenía esas vainas las bombas de esa antigravedad no sé qué son esas tonteras yo se lo he jugado yo se lo he jugado al primer eh si fue bravísimo el 10 o la plena la plena que sí pero bueno qué se la va a hacer señores eh mira al parecer ya se fue FK ya se fue FK o sea ya no ya no se puede hacer nada con el con el pana lo único que podemos hacer loco es llorarle vas en su tumba uy posiblemente yo también me termine muriendo loco y yo no sé yo pensé que estos estos muchachos loco eran pilas para ellos hacer el el easter egg loco me hubiera gustado a mí hacerlo pero yo no sé el procedimiento para el semejante easter egg es que mira por ejemplo en el black ops 1 pues hay un easter egg así sencillito que es para poner una música y pues no es complejo loco solo tienes que activar tres piedritas que hay del mapa regalo y ya está pero esto de ascension la plena que ya es otro nivel ya es otro nivel te lo juro ya es otro bonito nivel man cuántas partidas creen que que aguantemos en esta vaina uy tenemos una torreta acá espale miserable ni se acerque ni se acerque a ver si aprovecho para cambiar de arma la mira me deja un poquito medio raro perfecto nada y nada y máquina de muerte man te lo juro que está saliendo demasiada un power up en esta partida o sea no es normal te lo juro que no es normal que aparezcan tantos benditos de estos iconos loco te lo juro si ves cada 3 segundos tenemos que no era todo tan dice son solo ronderos dice claro claro aunque hay hay un hay un bendito mira la cantidad de vainas que hay aquí oye en el mapa what the fuck no 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 man esto ya es de no creer loco tengo 11.000 11.000 benditos puntos loco por mi lujo de comprar solo dos mejoras solo dos mejoras pero que pensé que iba a sonar más impresionante perfecto ayayay ayayay uy madre de cristo loco ayayayay aguanta 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 no no uff aguanta aguanta pedazo miserable vámonos 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 de acá ay donde me mandaron ay donde me mandaron uy lo peor es que ya me quedé sin chicle ay mira justo apareció este perfecto eh donde hay maquina de chicle necesito un chicle necesito un bendito chicle eh aquí hay uno perfecto lo malo es esto loco que eh esta o sea esta uy perfecto que nos van a dar uy uy what y eso what es un zombie aliado no soy acá ni sabía ayayayay mambo bicho perfecto vamos a vamos igual a gastar varios varios de estas vainas loco porque me parece que eh igual no aprovecharlo no vas a estar tonto vas a activar una torreta también sé que no nos va a dar puntos loco pero nos va a ayudar un poquito con respecto a la limpieza de zombies aquí un poco igual tampoco como te van a matar a todos los zombies que caigan por aquí pero al menos con algo me ayudan perfecto man que bello se ve el juego te lo juro que bello se ve el bonito juego que salvada dice pero me estoy ligando a la psicóloga de mi colegio y se me fue de las manos ayuda ya ya posse 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 que si mi pana quien quien le cree quien le cree quien le cree mis pana como va a ser eso posible uy miserable uy que me paniqué no se me acerque loco que me da la impresión de que me va a besar perfecto ya muérase a ver déjame ver si puedo mejorar un armita estaría perfecto gracias adiós vamos a ver que tal esta vaina uy creo que creo que estas armas tienen doble mejora no me parece que si perfecto perfecto uy dame un momentito se corto el directo o que paso parecía como que si se corto el directo no 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 uy me asusté what what ah ah ya no es que esta vaina para comprar me paniqué loco yo dije que es esa tontera me parece que creo que voy a aprovechar a a a conseguir ya más va todo bien dice ahí listo voy a aprovechar a conseguir más de estas vainas loco las las bebidas más bebidas no 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 Oh! Look at him! Nice, tenemos otro perk Vamos a ver si... Aprovechamos a comprar otro Vamos a ver que si... Oh! Tenemos Daikirin! Nice! Daikirin es buena, Daikirin es buena Vamos a ver que más tenemos Oh! Doble tiro, nice Ay! Son miserables y... What the fuck? ¿Por qué se están quedando chimpatas? Está medio raro eso Uy! Aguanta, 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 aguanta Aguante que están viniendo demasiado Qué bonito, ahí sí Estáquense, estáquense Adiós Perfecto Nice! Oye, las estamos jugando bastante bien Según veo, las estamos jugando bastante, bastante Gucci Uy! Cierto que tenía vida negra, wey! Ah! No, no tenía vida negra Tengo que comprarme Listo Puedo tener más de una bebida, eso no me acuerdo Uy! Aguanta, 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 aguanta Uy! Casi me muero Eh... Déjame ver Oye, para qué me sirve el chicle que tenemos ahorita Arp Grace Dice ¿Qué hace esta vaina? Perfecto, bueno, lo que hace la bebida ¿En qué juegas? Dice En PC Lo que hace la bebida de Daikirin, por si acaso Es... Eh... No, de Daikirin no La bebida negra Es que te da granadas O sea, te cambia las granadas convencionales Por granadas como de... De larañas Y bueno, eso los ralentiza a los zombies Y aparte también los puede matar Puede haber la posibilidad de que los maten ¿What? ¿Qué es que van de activar? Eh, palé, palé, palé Ah, no, 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 ah, son los benditos monos Por favor, dime que ahorita sí Completamos al 100 Esta vaina Uy, aguanta, pero ¿dónde? No están saliendo Ese carechimba, ahí están Ahí está, uno menos ¿Dónde está el otro? Ahí está el carechimba ese ¿Listo? Me parece que no han tocado ni una bebida, ¿no? Jugger, qué hueva Y para rematar la más esencial No... Qué... Tontera Es que... Eh... Hay una vaina De que... Tengo entendido de que si... Uy... O sea, que si consigues evitar que los monos te destruyan Algunas de las máquinas que tienes Comprado las bebidas Eh... Puedes... Puedes obtener... Eh... Como una... O sea, otra vainita de bebida que te dan los monos Y bueno, prácticamente tienes Cinco bebidas Te puedes ampliar las bebidas solo con eso También evita daños por explosivos, dicen ¿Eh? ¿Los monos? ¿O cómo? No, pero es que... Este no es Dr. Chungo, por si acaso Este es... Eh... Viuda Negra Dr. Chungo es otro Sí, sí... O sea, es que... Este es el Black Ops 3, por si acaso Entonces... La máquina que aquí estaba Dr. Chungo o... ¿Cómo es que se llama? La bebida en inglés, me olvidé Se me fue el nombre en inglés ¿Qué es esto? O sea que es hora Vamos a revivir a nuestro marido, loco ¿Este... ¿Este era el F.K.? No... No, sí, este era el F.K. No sé ni para qué gasté No sé ni siquiera para qué gasté, loco Si era el bendito F.K. Mira que allá abajo hay otro ¿Para dónde nos podemos ir, loco? Es que todos tienen como su lugarcito, loco Yo siento que estoy invadiendo Lugar que... No me corresponde Mira la cantidad de... 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 De vainas que no salen, loco ¿Si ves? Mira, otro K.B. Otro bendito K.B.O.M. Yo no sé, bro Yo no sé si esto es una ayuda, loco Si esto está demasiado rojo O qué tiro Uy, nice La comando salió No, ¿cómo es que se llama eso? Se me fue el nombre Esa misma Eh... No, no, no estoy muy seguro Porque se fue F.K. el compa ese O sea, nos estaba yendo bien en la partida A mi parecer Están locos estos manes locos Los diálogos como los hacen a plan Dan algo en el corazón PH dice de Flipper Dice es la mejor Es mejor que la doctor Doctor Chumbo, no sabía ¿Qué es esa vaina de PH de Flipper? No entendí La verdad que no le sé No le sé mi bro Yo recién estoy acostumbrándome A las bebidas estas de Que hay En el juego Ya no puedo comprar más Perfecto Se está volviendo un poquito aburrido ¿No? Porque me parece que ya tenemos todo listo Lo malo es que no hicimos Al bendito easter egg ¿A qué recuerdas cuando comía Tu cara con tu Cuchara ¿Se puede? ¿Se puede hacer eso? El bendito mapa De verdad Ahí es loco Ese estaría bacansísimo Loco Este de ahí Si es un mapa Increíble Y es súper complicado Súper, súper complicado ¿Nos vamos o qué? ¿O qué tiro? Feoche de Flipper No entendí ¿Qué es eso? ¿Era una especie de broma punk? ¿O una vaina así? ¿What the fuck, loco? Está tonto Porque, o sea, igual Mira, mira que Estamos con el bendito hacker, loco Y parece ser que Cada bendito zombie Nos deja un bendito Una de esas tonteras, loco Vamos a pasar Vamos a pasar A pesar de que Acabamos de dar una trampa, loco Pero es que tengo demasiada plata Y no sé qué hacer con esto No sé qué hacer con esto Es que no hay mucho que hacer Vamos a mejorarla de nuevo Perfecto Buena, buena, buena Oh, tenemos el turnet Tenemos el turnet Perfecto, perfecto Aunque no tengo entendido muy bien Cómo se activa el turnet Complicado el rise en Black Ops 2, dice Aunque hay aquí en el Black Ops 3 también Pero esto obviamente hay que pagar por ese mapa Por desgracia Pero sí, sí Aquí también hay un Un especie de rise, loco Aunque creo que no se llama así Me parece que no se llamaba así No sé No recuerdo muy bien Para serte sincero, mi panda No recuerdo muy bien Me parece que vamos a buscar otra arma Black Spurklands Esto... ¿Qué será? ¿Qué incendiaria? Oh, sí es incendiaria Qué buena Sí es incendiaria Esa... Esa vaina Y mira, hasta... Hasta munición de... De Black Widow, loco Uy Man, ni siquiera sé qué está pasando, loco Te lo juro que esta partida Está demasiado random Está demasiado, demasiado random las cosas Eh... Déjame ver Espérate un momento Eh, aquí hay unos zombies Listo Vamos a llevarnos esta madre Ya, una muerte Y me salgo Y me salgo del bendito De la partida esta Porque siento que se está alargando demasiado Ya como que estamos un poco inmortal Más que nada por los benditos hackers Y de ahí podemos pasarnos al multijugador Ya que estamos en esas Entonces, no sé qué opinan ustedes Déjame aprovechar a comer un poquito De mi bendita sopa instantánea Pero bueno Me parece que ninguno sabía Cómo activar el El easter egg O sea, no solo el de romper el La vaina esa No solo el de romper esa Esa tontera del Del cohete Sino que hay otro easter egg De que tú lo activas Haciendo un montón de procedimientos más Y bueno, eso te dejaba prácticamente Todas las bebidas Del juego Ya estamos, ya estamos Eso se activa cuando un zombie te golpea Hace parte de la vía negra Como lo hace Ah, yo sé, yo sé Sí, sí, sé cómo funciona lo del Lo del bendito O sea, lo de la bebida esta De vía negra Y... Y no, es chévere, es chévere Hace poco no me había visto Cómo funcionaba esa vaina de la vía negra Loco Me parece que no Está un poco aburrida esta vaina Es que no están saliendo zombies Y se mueren cada 3 segundos Porque alguien Alguien es hacker aquí en el chat Loco Y mira Mira todas las bonificaciones que tenemos Loco Ni siquiera es necesario movernos Nos quedamos aquí en una esquina Loco, tranquilamente Como si nada pasara Y ya estamos ¿Sí ves? Sencillito No viene nadie Tranquilamente Esperamos aquí Eh... Suavecitos nomás Perfecto Ahí sí ya tengo Tiro de todo Y... No, Simón O sea, también Lo de la vía negra Está chato porque O sea, no No es... No... No solo Es necesario O sea Que te peguen Para que se active esa vaina También puede Tú mismo lanzar las granadas Y... Ya vienen con esa tontera Mira, mira Mira que es incendiaria Loco el arma Está chato Me gustó Vamos a aprovechar A conseguir un poquito más Tiro Tranquilamente Me puedo quedar aquí Loco Porque no viene nadie Te lo juro que está Demasiado Aburrido Esta hueva Esos están muertos Esos ya están muertos O sea Más muertos aún Pobrecitos Loco Les tocó morir dos veces A los A los benditos zombies Eso sí Está demasiado triste Bueno es que también La única forma De que vengan zombies Es de allá arriba O de la puerta De aquí al ladito Que tenemos Entonces Digamos que está Ay tía Uy Pensé que Pensé que no se moría Pensé que no se moría ¿Será que me lo puedo llevar? Así agachadito Bueno En cuncle ya me lo puedo llevar ¿Qué se le va a hacer señores? Tampoco vamos a llorar Y mira Los únicos zombies que me aparecen Uno se buguea Y aparte se va a morir por eso ¿Cuánto apostamos? No puede ser Loco Señores 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 Bendito fuego Podrido Loco ¿Cómo es posible De que Nah Es que Es que No voy a morir nunca Loco No voy a morir nunca Es que yo creo que Me le pongo Enfrente a un bendito zombie Loco Y no No son capaces No soy capaz De morir en esta vaina Que te lo juro Me sorprende la cantidad De De power Que hay Según hacker Eso es baneable O algo así Según el chat Lo que me dijo No Porque me dijeron Que ya Ya habían dejado Botado ¿Sí ves? O sea Se me acercan Y no puedo Ni morir Loco Ya Ya me jodió La partida Prácticamente Loco Es que No tengo Nada que hacer Más acá Vamos a practicar Un poquito En el multijugador Loco Porque me parece Que igual Esa 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 vaina Loco La había ignorado Por años Pero me parece Que igual Si Tiene Tiene buena Es bastante Chévere Jugar El multijugador Ahí Perfecto Entonces Vamos a Meternos a la Uy no Campaña no Ay que hueva No Espérate Espérate Ahí ya Multijugador Vamos a un public match Pain match Perfecto Vamos a ver En cual más se meten En el core Al parecer Tinted match Al parecer Solo Tinted match Se meten acá Para jugar Vamos a Votar por el mapa Uy Strong Stronghold Que es eso Nah Ya nos topamos Con los hackers Pero si vienen Nuestro equipo Estaría chévere Eso si Eso Hola 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 Bueno que te clase Habla acá Hola 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 Uy Ay no Si había Oh Si se puede hablar Pero es que Es que presiono Ve y sale otra Otra vaina Hola Hola Uy si Presiono Ve y Ah ya Ve si se puede Usar el Boy No sabía Eso No sabía Eh Muestra los mapas De zombies Que tienes Dale Dale Con gusto Eh Dame chance No se si No se si Dale Igual Porque Va a estar Un poco Roto Si nos toca Enfrentarnos Contra estos dos Ah bueno Ya se unieron Alguien Escribió En el chat Que onda Gente Voy a poner Tampoco Les Funciono El Warzone Todo bien En esta triste Noche Dice Bien Bien Ay Pero Este no es El Ah no Si Esto es Stronghold Ay yo creí Que Stronghold Era una Una Un mapa En En el espacio Me doy la impresión De eso Dale Ya mismo Te muestro Los mapas De zombies Que tengo Porque igual Tengo Mapas Bajados De la Workshop Viene Bastante bien Perfecto Vámonos Elimina A los Enemigos A los Player Enemigos Perfecto Vamos a ver Listo Me parece Que igual Va Uy Uy Aguanta 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 Que miserable Una escopeta Loco Eso Eso Bueno Eso No parecía Algo Evidente De un hacker Loco Esa vez Si nos Topamos Con un Bendito Hacker En Stream Loco Y Fueran Parísimos Porque What the fuck Y donde se metió Este miserable No había otro Fue asistencia No No creo que no Cuidado 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 Ay Casualmente No está ahí HZXD Deployed Ay 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 Aguanta 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 No Que Hueva Bueno Bueno Está bien Está bien Está bien No me va a quejar Loco Para cuando La fiesta De los administradores Del grupo Dice ¿Cuál De los administradores Loco No tengo Ni uno No tengo Ni uno Todos Me abandonaron Uy Uy Me aparecieron Tres Loco No estoy Haciendo Nada En esta Partida Lo único Que estoy Haciendo Es dar Kill Man Es que Justo Van Van De tres Loco Hay Como Buenos Maridos Loco Te lo Juro Perfecto Está toda La team Aquí Loco Que Richo Ahorita Si Ahorita Si Estamos Todos Juntos Loco Hay que Intentar Evitar Igual También Que alguno Tenga El What the fuck No puede ser Nos tiraron Una cegadora Nos tiraron Una perra Cegadora Oye La placa Aturde Bastante Esa cegadora Loco No podía Ver nada No ¿Dónde están? No No Man Lo tenía ahí Ya Víjate Muestro Los mapas Deja Deja Termino Esta partidita Y ahí Si vamos A ver Los mapas Del zombie Buena 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 Headshot Para rematar Ahí 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 Buena 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 Me parece Que la hicimos Bastante bien Ahí Ay Cuidado 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 Que me rompen Ahí Epale No me Epale No me andes rompiendo El bendito vidrio Uy Sáquese ¿Dónde están? Ay Que hueva Man ¿Qué son esas armas? Loco Yo tengo una vaina Que no dispara Nah Qué falso Eso Nah Eso Eso es ayuda De tiro Eso es ayuda De tiro ¿Qué? ¿Qué? Nah ¿Cómo ¿Cómo es eso posible? Eso 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 se vio sospechoso Eso si me lo preguntan Se vio sospechoso Ay Qué hueva Ya Eso Eso digamos que no Eso digamos que no Pero Lo otro Si se vio demasiado raro Aunque igual Vamos ganándolo No sé de qué Me expliquen algo Hijo de perra Y hasta pareciera Que saben Dónde están Ay Dios Ah Ve Mira Tengo Tengo la bendita Power Spike Loco A ver Vamos a ver Dónde nos vamos Loco Porque Este el problema Es que apenas me sumo a algo Loco Y ya Ya me andan matando Loco Es el problema No sé entonces Cómo hacerle Porque Nada Hijo Iba Usted está el marido Ahí al lado Loco Para defenderlo Y coraje Y coraje No Y Y Y Y Y Y Y Esa mierda Loco Y Ah Era el otro Ay Que Que No Y Para Matar Me Mato Yo Solo Que Coraje Loco Ya 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 Nos Basurearon Nada Pero Eso 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 Del Bendito Auto Apuntado Loco Eso Si Estaba Bien Obvio Man Que Casualidad Es Que Que Mala Suerte La Mía Te lo Juro Peor Mala Suerte No Puedo Tenerte Te lo Juro Perdimos Que Wueva Loco Al menos Fui No No Que Es Eso Loco Mira Eso Esto Fue Reobvio Loco Esto Fue Reobvio Vieron Que Osea Apunto Y fue Directo A la Cabeza Loco Directo Headshot Loco Nah Que Basura Te lo Juro Y mira Los Los Tres Loco A que Reculeado Dice I'm Your Team Ay Man Que Chucha Loco Te lo Juro Esto Lo Es Horrible Es Horrible Osea Man Que Que Basura Como 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 Pues No Tenerle Hacks A un Bendito Juego Competitivo Que Basura Bueno Pero Que Se Le Va A Hacer Loco Es Parte Del Bendito Call of Duty Osea No Tiene Nihun Tipo De Reportar Todos 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 Estos Madre Loco Aunque No No Va A Servir De Nada Pero No Va A Servir De Nada Pero Bueno Que Se Lo Hacer Es Esta 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 Lámpara Si Que Esta 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 Cuestionable Esas Vainas No Se Lo Puedo Botar Loco No Se Lo Puedo Botar Te Lo Juro Que Esto Si Dio Coraje Loco No Man Sigue Sigue Que Acá Tengo Tengo Algunos Tengo Algunos Mapas Mapas De Zombie Que Puede Que Te Gusten Solo Game Perfecto Mira Tengo Shadow of Devil Que Eso Obviamente Viene Con El Juego De Tengo Todos Los Mapas Del Black Ops 1 El Sinonuma Ascension Shangri La The Moon Y Obviamente La The Origins De Ahí Tenemos Los De Detenido Porque Es Complicado Y Es Todo En Espiral Loco Pero Salen Un Montón De Zombie Este Es Lo Mismo Solo Que Es Mucho Más Jodido Este Es Un Mod De Super Mario 64 Que Prácticamente Todos Los Zombies Son Personajes Ahí Del Super Mario Princess Island Este Si No Recuerdo Tropical Island Into The Battle Survive Biking Tower Este No Lo Llego A Probar Por Completo Porque No Tengo Ni Idea Cómo Subir Psychosis Este Es Lámpara Este Este Mapa Si Es Bastante Largo Y No Recuerdo Si Tenía Final Pero Es Lamparísimo O sea Es De Terror Y Fena Que Hay Screamer Por Todos Lado La Arena Ese Si Lo He Jugado Hospital Este Aquí Es Del Black Ops 2 Mod Of The Death Ah Cierto Tengo Esta Vaina O sea Es que Me descarga Algunos Que son De Otros Juegos Para Probarlos También Tengo Uno De FNA Freddy Que Está Bastante Cool Uno De El Juego El Calamar Que Tiene Finales Así Este Aquí Me parece Que No Lo Probamos Esa Vez No No Recuerdo Muy bien Custom Efectivamente O sea Son De Ni Pareciera Que Fue Creado Por Una Persona X De La De Steam Te lo Juro Y bueno Y así Mi pana Que Bella Taza Te lo Juro Que Bonita Taza Esta La De Deadpool Espero Me aguante Me aguante Bastante Madras Porque Él suele ser Un poquito Descuidado Entonces Falta Falta Que Vaya Por Ahí Lo Mande A A Chispear Por All Loco Germán Salazar Dejó Su Like Hola Saludos Germán Soy Tu Fan Que Belleza Mi pana Gracias Por Estar Por Acá Germán Lo Lo Agradezco Un Montón Recuerden A las Personas Que Están Por Ahí Compartir Y Dejar Su Like Estamos Ahorita Probando Mapas De Black Ops 3 Bueno Este Es El Black Ops 2 Pero Es Una Una Especie De Mapa Custom De Acá Saludos Desde México Mi Loco Dale Un Saludito Para Usted Mi pana A ver Aquí está Para Revivir Perfecto Presiona Para Levitar Uh Ahí Se ve Un Poquito Oscuro Js Js Tony Dejó Su Like Js Gracias Por El Like Se ve Un Poquito Oscuro No Parece Que Si Este Mapa Nunca Lo Entendí Osea Por Uy Espérate Uy Aguanta Ahí Está Perfecto Empezamos Entonces La Partida Señores Eso Es Lo Que Nunca Entendí Del Bendito Mapa Este Loco Osea Que Pex Con Esa Tontera De De Oh Podría Activar Esto Podría Activar Esto Al parecer No me Había Dado Cuento Habrá Que Activarlo Ya Mismo Que Reaparezcamos En Esa Tontera Eh Los Hansen Bien La Plaga Si Loco Hay Unos Pustons Que Son Vacancis Si Lo Has Jugado Antes El Mod De Death No No Te Black Ops 2 Yo no jugué Ni Un mapa Osea Directamente Yo no tuve Nunca el juego Por ahí Lo llegué a jugar Con algún amigo Pero así Nomás De Cotorreo Ahí De 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 No sé Mi Loco Ah, aquí puedo entrar a la Afterlife Y ahí puedo activar esto Vamos a ver, vamos a ver Ya, perfecto Entro a la Afterlife What? Ah, ya, listo Me parece que por aquí había ¿Dónde estaba? ¿Era aquí? No ¿Dónde era? Ah Ah, ya, listo Pero si o si tengo que revivirme, ¿no? Porque si no me muero O sea, me muero por dos ¿O qué pasaba? Perfecto ¡Ay, ay, ay! ¡Épale! Semejante mordicón que me pegó, loco El Brutus, efectivamente Ese es gigantón Sí, sí, yo recuerdo que me daba miedo cuando lo veía O sea, como te digo Sí llega a jugar a este juego, pero con un amigo Él sí sabía todo, así De conseguir un Tomahawk De conseguir un avión Una vaina así, loco Yo, yo, yo La verdad que no sabía en ese momento ¿Qué estaba haciendo? Yo solo lo estaba acompañando Muriendo tres mil veces, loco Y viendo cómo él hacía todo desde su pantalla Eh, déjame ver Eh, al parecer ya creamos la energía No sé si sea de todo el sitio O solo de, de De O sea, de esta habitación No lo sé, la verdad ¿Cuánto cuesta en esa puerta? Cuesta mil Perfecto Me parece que Uy Adiós Listo Procuraré no, no encerrarme, loco Gracias, zorra Gracias Adiós Eh O sea, la Olimpia me gusta Porque suele matar Muy bien En rondas bajas, loco Pero Eso de que tenga dos balitas Nomás Eh, joda un poquito Joda un poquito la partida Yo he hecho todo eso Dice Ah, la bestia, loco La plena Yo no sé cómo Cómo algunos Se aprendían Todas esas vainas Esos procesos De los easter eggs Por ejemplo De De esa vaina Del O sea, de aquí Tengo entendido que son varios pasos Y que conseguir el Tomahawk De no sé qué vaina Y de Origins También, por ejemplo Que te le tienes que meter En la pata De un De un gigante de hierro, loco Eh Un montón de vainas, loco Que la plena Están lámparas, loco Están lámparas Están lámparas Te lo juro Yo no sé cómo Cómo logran aprenderse Todo eso O sea, yo Yo con suerte Por ahí Algo me puedo acordar Pero tampoco A ese punto Yo soy bien olvidadizo O sea Yo la única manera De hacer un easter egg, loco Sería O sea Intentar Eh Ver 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 un video, loco Mientras Mientras hago esa vaina Porque de ahí no De ahí sí Lo veo imposible Perfecto ¿Se va a activar el Perro? Me parece que sí ¡Uy no! Que mensada Acabo de hacer loco Que huevada Perfecto Creo que Creo que podemos aprovechar Pues que no tengo Muchas cosas aquí ¿Qué pasa si me acerco Acá? Uy, aguanta Aguanta, aguanta que me quedo sin Aguanta, 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 aguanta No, ya, qué hueva No, man, este bien inmenso. Por arriba, dice. Por arriba, ya vete. ¿What? ¿Me buggeé? Bueno, señores, esto es un petito más para la Workshop. Tal cual. No podíamos esperar... No podíamos pedir más de esto. Ah, pensé que sí. Pensé que se iba a re-buggear, loco. O sea, ¿se re-buggeó? De hecho, ahorita vas demasiado trabado, loco. WTF? Ah, es que mi personaje está levitando. Con relación, anda retrabado, loco. ¡A 3 FPS! WTF, loco. Ahorita sí la PC creo que está jodidísima. Y me sale como que está interrumpida mi conexión de no sé qué vaina, loco. Nah, esta vaina está injugable. O sea, sí tiene su... Su bugs, loco. Definitivamente tiene su bugs. No, no se puede jugar esto. No se puede jugar esto, pero... Ya les digo, ya les digo. O sea, igual esto es parte de los benditos mapas, justo. Me parece que vamos a dejar el stream hasta acá. Una disculpa si no hice mucho en directo, pero más que nada era de prueba. Quería probar el bendito Warzone, pero al parecer va a ser imposible jugarlo, te lo juro. Va a ser imposible. O sea, menos que lo ponga a 30 FPS, pero por alguna razón creo que el juego ni siquiera tiene esa opción. Entonces, está jodido. Está jodido, la verdad. Lástica. Sí, compa, disculpa. Disculpa que me vaya así repentinamente, loco, pero... Ya luego podemos probar un poco más el mapa. Porque yo recuerdo una vez que lo jugué, y sí, sí avancé un poco más. Sí, sí llegué a alimentar a algunos perros con almas y toda la vaina. Creo que hasta me apareció el Brutus y ahí es que me morí. Hágale, nos vemos en la próxima. Dale, dale, pilas, pilas. Recuerden que en las mañanas hago directos a las 6 de la mañana. Así que pilas, estén pendientes a eso. Voy a estar jugando el GTA V. Ya saben que ahorita estamos pendientes con esta vaina del... Uy, es que está hermosísima la taza, te lo juro. Ya no sé, ahorita estoy fascinado con esta taza. Se quedó el juego atrabadísimo, loco. Te lo juro que no se quiere salir. Mira, va como a 3 FPS esta vaina. Ah, ya. Hago streams en la mañana también, así que estén pendientes a eso. Ahorita estamos completando el juego al 100% de GTA V. Así que, si quieren verlo, a pesar de que sea misiones tediosas y toda la vaina, siento que la disfrutarán bastante igual viéndome cabrearme por misiones pendejas, loco. Porque te lo juro, hay unas misiones que son horribles. Ahorita tengo que traer con Michael una túnica de los iluminados esos, los Epilsons, una vaina así. Y lo que sucede es de que, o sea, un día en el juego, loco, son 48 minutos. O sea, se imaginarán cuántos directos tengo que pasarme para, o sea, pasar con Michael, loco, para completar esas misiones. No, está jodísimo. Dice, a esa hora estoy trabajando. Yo, por suerte, entro a la, aproximadamente, o sea, cuando me toca apertura, me toca a las 11 de la mañana. Y cuando, o sea, voy a mediados de la esta, puede ser a la 1 o a las 4 que voy a trabajar. Entonces, está chato, está chato, tampoco está mal. Pero bueno, hasta aquí dejaremos el directo, socios. Una disculpa, como les digo, de verdad, pensé que el Warzone me iba a ir bien, pero parece ser que no teníamos los mismos planes. Pero igual, o sea, el juego me va bien fuera de screen, eso sí. Pero bueno, ahora sí. Pueden ser mucho. Ay, por cierto, la taza me viene en esa cajita que está aquí atrás. Aquí atrás está. Está bastante bonita la caja, ¿sabes? Está chata. ¿De dónde eres? Soy de Ecuador. Ecuador, Guayaquil. Ay, perdón el desastre, pero... Ahora último, en esto del trabajo pleno que no he tenido... Casi no paso acá, loco. Cuando paso acá es para dormir o para hacer el directo. Entonces, no tengo como ese... No me daba el tiempecito ese para arreglar mi cuarto. Pero bueno. Si me mantengo hasta una botella de Coca-Cola, loco, ahí... Y para rematar es sin azúcar, que esas que ni me gustan. Se ve cute, dice la plena, la plena, se ve chévere, ahí en el fondo. Pero bueno. Se me cuidan, descansen, buenas noches. Y nos vemos... Espera un ratito, que creo que está un poquito de alto lado. Ahí sí. Nos vemos... Uy, está medio desorado. No voy a mostrar el marco. No me patrocino. Nos vemos en la mañana. Pilas, cuídense. Chao. Gracias.